Después de eso, ya vamos a ver cómo le hacemos para ir a entregar el bastón. Es que no sabemos, además no me gusta eso de hoy, 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 me choca, me choca. Pues lo estoy pensando, vamos a ver, vamos a esperar el resultado. ¿Para qué adelantamos las vísperas? Vamos a esperar. ¿Mande? Sí. No sabemos, no sabemos, no sé todavía, porque quiero esperar el resultado, o sea, ¿para qué? Nos adelantamos, o sea, despacio, porque tenemos prisa. Gracias. 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 Gracias.